Raúl Sánchez, por fin llega la carrera de España y además esta temporada lo podemos hacer con público. ¿Cómo se presenta? Sí, la verdad que estoy muy emocionado ya que poder correr con nuestra afición no todo el mundo se lo puede permitir. Y nada, esperaré que me animéis todos y a ver si podemos hacer un podio. Sí, ese podio que tanto cuesta, es una categoría muy luchada. ¿Cómo la estás viendo esta temporada? Sí, la verdad que las posiciones varían mucho ya que tenemos un ritmo muy alto en carrera. Puedes quedar tanto del top 5 al top 10, todas dan mucho gas y esperaremos a ver si el resultado me acompaña aquí en casa. Esperemos que tengas un buen resultado y ya comenzarás en breve a pensar en acabar esta temporada y a pensar en 2022. Sí, la verdad que el año que viene ya me toca subir de categoría y estamos esperando a ver qué equipos entran y a ver si acabamos bien el año para poder hacer una buena temporada el año que viene. Pues muchas gracias y enhorabuena que tengas un buen fin de semana aquí en Madrid. A ti. Chao.